eh pala mi gente como están espero que estén muy muy bien a continuación les traigo una guía de cómo conseguir las cajas de los puros o las cajas cigarrillos dependiendo la traducción de ustedes primero les tengo que advertir que estos ítems aparecen principalmente en la isla chica y nos sirve para desbloquear la ampliación de alijos de llave nivel 2 y la reducción de la tercera arma asegurada también nivel 2 de las mejoras ok demo te da en consideración de que esta caja de puro aparecen exclusivamente son en alijos bien puede ser locker botiquines o mochilas pero nunca lo van a conseguir suelto él solo en el mapa entonces vamos a tener que abrir todos los alijos que podamos ya que estos alijos se encuentran por zonas donde pasan muchos operadores yo les traigo una estrategia slash ruta donde podremos conseguirlo de manera fácil como ustedes saben a chica tiene unos túneles subterráneos con agua y ustedes pueden entrar por una de estas tres entradas lo que vamos a tener que hacer dependiendo de la entrada que ustedes usen vamos a tener que ir limpiando y abriendo todos los alijos que nos consigamos sin salir de estas cuevas subterráneas así como les estoy mostrando ahorita en el mapa también les cabe destacar de que estos túneles subterráneos tienen tres puntos donde hay mayor número de alijos juntos que es donde deberíamos priorizar el lootear porque prefiere esta ruta porque conseguimos operadores enemigos aquí es muy raro porque por lo general ellos están en la superficie buscando matar a otros operadores pero esa no es excusa de que vayamos a estas cuevas sin tener cuidado porque aquí fíjense que cuando yo iba entrando veo resto de que mataron a bots y ahí me consigo a unas personas que venían de la cueva entonces eso no significa que vamos a estar aquí abajo corriendo sin tener cuidado pero esto es muy raro ya que los operadores casi nunca entran para acá abajo porque hay muchos bots aparte de los bots hay dos jugernos pero estos jugernos son como que falsos porque se matan muy fácil y no tengo tan loot fíjense aquí como les estoy mostrando literalmente es poner el medio a cubierto y les suelta todo el cargador hasta que lo matas y ustedes también lo pueden dejar vivo ya que él no los va a molestar en su luteo lo pueden dejar sin ningún problema y nada ya que adentro yo les recomiendo que tengan pistolas con silenciadores para que no alteren mucho a los bots y vamos a tener que ir luteando todos los ductos y esta que estoy lustrando ahorita es una de las tres zonas donde tiene más alijos juntos entonces se los marco ahorita aquí en el mapa para que usted sepa la ubicación exacta también cabe destacar de que en esta zona no sólo nos sirve para conseguir la caja de puro sino también la estatua de gato máscaras la estatua del perro licor es la chica y muchos otros hites ya que hay muchos alijos esta otra zona que también tiene varios alijos juntos y les muestro en el mapa cuál es su ubicación exacta una recomendación que también les puedo dar es que tengan una mochila segura porque así los puros que ustedes consigan lo van a ir guardando y ya cuando tengan por lo menos dos tres o cuatro yo creo que ya no es rentable que vengan aquí a buscarlo sino que ya que tiene la mochila segura haga la extracción una y otra vez y así hacen el progreso súper rápido también de recordar que por toda la orilla de estos túneles hay alijo en todos lados hay alijo que si cada 10 metros entonces por eso yo lo recomiendo que lo hicimos aquí porque me parece que es la opción más segura en contra de otros operadores para poder conseguir las cajas de los puros y aquí estamos llegando a la última ubicación que tiene muchos alijos juntos fíjense que consigo otra caja de puros aquí y también la cucha de perro y nada es revisar toda esta zona y ligar que te lo consiga yo calculo que por cada ruta te puedes conseguir mínimo uno y como máximo tres y nada ya cuando te tenga un gran número de puros en su mochila yo recomiendo de que ya lo entre aquí porque aunque la probabilidad de conseguir otro operadores en baja si uno se descuida los botes la pueden liar pero como le dije al principio sigamos poco a poco con silenciadores podemos limpiar toda la zona sin ningún problema y nada eso sería todo espero que este vídeo les sea de ayuda compartan denle like suscríbanse aquí la campanita y nos vemos la próxima chau chau